La Nación, pensando en un destino muy, muy importante como es San Rafael, hoy tener esta apuesta, Argentina unida, Argentina unida en San Rafael, creo que la verdad que esto nos tiene que llenar todo de orgullo, de poder tener distintos eventos que hacen que el turista pueda disfrutar no solamente nuestra naturaleza, no solamente de todos los rincones, sino también con un espectáculo gratuito, que es también como los tiene acostumbrado la Municipalidad de San Rafael, a ofrecer espectáculos gratuitos. Esta vez nos tocó con el autocine, pero siempre recordando que tenemos las funciones de nuestros artistas locales también en el centro o en toda la parte gastronómica. Es así, es toda propuesta que se hace, una propuesta pensando en la familia, pensando en que todos tengan acceso por lo menos a ver películas o disfrutando un buen arte. Por la cantidad de entradas que estamos entregando a la dirección de turismo, esto va a estar así todas las noches con una gran afluencia de público, así que felices, felices y nada, invitarlos a los sanrafalinos, a los turistas, a que vengan, que disfruten de este autocine, aquellas personas que no sabían nada y se están entrenando ahora, que nos escriban, perdón, que ingresen a la dirección de turismo, a www.sanrafaelturismo.gov.ar, ahí van a encontrar directamente el WhatsApp, nos escriben por WhatsApp y estamos enviándoles las entradas para que puedan venir ordenadamente, respetando todos los protocolos, porque es eso, es disfrutar y disfrutar en forma seria, en forma ordenada, porque es así, nos tenemos que cuidar entre todos y tenemos que vivir la vida. Somos uno de los destinos más elegidos, esto lo acaba de publicar el Ministerio de Turismo de la Nación, San Rafael está entre los principales destinos a nivel nacional, la verdad que estamos orgullosos de haber tenido, por ejemplo, en el día de ayer, un 100% en las cabañas, casi un 100% en el día de ayer, en promedio general de ocupación, siempre que hablamos estamos hablando del 75%, que es lo que establece la ley, pero muy buenos números y ya para lo que respecta, para la semana que viene, para esta semana, lo que resta esta semana, los números van a bajar un poco, pero van a ser muy buenos, pero sí, para el fin de semana estamos viendo también un lleno total. Así que bueno, contentísimos por toda la noticia que tiene San Rafael para ofrecer. Gracias. 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 Gracias.